La Virgen María ¿Pero qué culpa tengo de que se me presentara la Virgen María en persona y me dijera Deja de tomarte el total sódico Y a saber que hay sentido ¡Era una niña! ¡No podía hacer nada! ¡Claro que podías! ¡Completamente de acuerdo! Por algo soy la Virgen María ¡Ja, ja, ja! Ahí empezó el asunto de la división De la ocupación De la identidad Y de la dignidad ¿Qué es la dignidad? ¡Es lo único de lo que me arrepiento en mi vida! ¿Por qué me arrepiento en mi vida? Vivo. ¡Qué es esta이트 있지만